El senador por Morena, César Cravioto, explicó la ruta que habrá de seguir su fracción parlamentaria en torno al nombramiento de la vacante de ministra de la Suprema Corte. El martes comparecen ante el Pleno y una vez que comparezcan las tres ante el Pleno, vamos a pedir como grupo parlamentario mayoritario un receso para irnos a platicar como grupo, para definir el método que tendrá el grupo para escoger a una de las tres y a partir de esa definición del grupo buscaremos generar los votos con la oposición para tener las dos terceras partes.